... Satisfacción por la participación de donantes durante toda la mañana en el Maratón de Donación de Sangre... ...que acoge durante todo el día de hoy el Espacio Seneca de Alicante... ...una cita que por primera vez cuenta también con una máquina para la extracción y donación de plasma... ...uno de los componentes sanguíneos más deficitarios y necesarios que se utiliza para la elaboración de medicamentos. Buenas tardes, solidaria respuesta de los alicantinos durante toda la mañana... ...normalmente en este tipo de citas se suelen recaudar en torno a 2.000 donaciones... ...y este día de hoy se van a recaudar seguramente con creces un número más amplio. Vamos a arrancar como siempre conociendo las noticias más importantes del día... ...y vemos cómo ha sido la mañana en la Maratón de Donación de Sangre de Alicante. La comunidad educativa del Centro de Educación Especial El Somni quiere acabar con los barracones... ...por ello han vuelto a protestar esta mañana. El presupuesto para la construcción de este centro se ha disparado con el paso del tiempo... ...y el sobrecoste ahora estaría en torno al millón y medio de euros más... ...en comparación con el presupuesto inicial del plan edificado. Se ha celebrado la Junta de Gobierno local donde destacamos dos temas. Uno es el de la ampliación del cementerio municipal que permitirá habilitar 2.550 nichos y tumbas... ...en una parcela de 16.500 metros cuadrados. El otro asunto importante de hoy es la reactivación de las obras del Parque de la Torreta en el Pau II... ...con la licitación del proyecto para concluir las obras tras la paralización de los trabajos. Se ha presentado el Festival de Cine de San Joan de Alacant... ...una cita imprescindible para el sector audiovisual de la provincia... ...y que se va a celebrar del 21 al 27 de abril. Hoy también hemos conocido el cartel de esta próxima edición. Y hoy ha arrancado la Feria de Formación y Empleo en el Campello... ...donde hasta 27 instituciones académicas y laborales de la provincia de Alicante y de Murcia... ...se han instalado para que presenten sus ofertas de cursos, carreras y salidas profesionales. Muchísimos jóvenes se han acercado durante esta primera mañana para intentar aclarar su futuro... ...y conocer las alternativas que tienen a la hora de elegir una carrera y saber a qué se quieren dedicar. Conocemos también un adelanto de lo que nos trae el deporte. Aitor Baró, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés. Nos trae un casi, porque Honor Neo Alicante se quedó con la miel en los labios apenas a dos penaltis... ...de dar la machada y eliminar a un equipo de Liga Sobal en la Copa del Rey... ...como fue Cangas después en el tiempo de deportes. Contamos cómo fue el partido y cómo lo vio el técnico Fernando La Torre. Día marcado en rojo en el calendario de Alicante y nunca mejor dicho con el maratón de donación de sangre... ...que se está llevando a cabo durante todo el día en la Plaza Séneca. Una iniciativa solidaria en la que ya han participado multitud de alicantinos... ...y que quien quiera pueda animarse a donar vida hasta las nueve de la noche. Bajo el lema Alicante dona vida al Espacio Séneca ha acogido un maratón de donación de sangre... ...para conseguir el mayor número de dosis posible. Y de momento están respondiendo muy bien, es un espacio a mí me encanta... ...estoy muy ilusionada con este maratón porque creo que es una fiesta de solidaridad... ...y que es un espacio precioso para demostrar la generosidad de los alicantinos. Organizado por el Ayuntamiento de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana... ...en esta acción apela a la solidaridad de los ciudadanos. Una, que es incluso bueno para ti y para tu salud el donar sangre... ...y indudablemente hay que tener empatía y que la gente necesita sangre y que no cuesta nada. También lo vivo muy diariamente en el hospital. Salvar una vida es imprescindible, yo creo que se merecen una oportunidad más. Según los datos del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana... ...se necesitan 250 dosis de sangre cada día para cubrir la demanda de los hospitales de la provincia. Toda la sangre va a parar a los pacientes que la necesitan. Son los pacientes que están en los hospitales, que son vecinos, amigos, familiares... ...de todos nosotros, que a veces no nos damos cuenta hasta que ellos no la necesitan, que esa sangre está ahí. Y se necesita no solo para accidentes de tráfico, sino para muchos pacientes, sobre todo pacientes oncológicos... ...que consumen sangre diariamente, para niños, para parturientas, para intervenciones quirúrgicas. La sangre no se fabrica, por lo que es fundamental la donación altruista para cubrir estas necesidades. Un maratón que en esta edición ha llegado con novedades. Por primera vez se ha contado también con una máquina para extraer plasma. Isabel Montaño, cuéntanos más sobre esta máquina. Sí, Andrés. Buenas tardes. Como novedad, en este maratón se ha incluido la máquina de extracción y donación de plasma. Uno de los componentes sanguíneos más deficitarios, pero a la vez necesarios, ya que se utilizan para la elaboración de medicamentos. Con nosotros está el médico de la unidad móvil, Carlos Clavijo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es la primera vez que se incluye en un maratón este tipo de máquina de extracción y donación de plasma. Sí, sí, sí. Es una experiencia que queremos comprobar. ¿Qué tal la respuesta de los alicantinos, de las alicantinas? Y la verdad que está siendo muy buena. La gente pregunta en qué consiste, se informan. Y bueno, hemos captado ya muchos donantes que para la próxima vez van a donar plasma. ¿Y en qué consiste esta máquina? Porque muchas personas se preguntarán, ¿qué es lo que hago yo o cómo ayudo yo donando? A ver, donando sangre nos ayuda mucho. Pero también hay otra modalidad que es donar plasma, es ir un poco más allá. Consiste en que hay un proceso automatizado, una máquina que extrae la sangre, separa los componentes y mediante varios ciclos de extracción y retorno, recoge el líquido que es donde van disueltas las células, que es el plasma. Y el resto de células las devuelve al donante por la misma punción. Es decir, que la misma aguja de punción unas veces extrae y otras veces retorna. Viene a durar aproximadamente unos 40 minutos prácticamente. También hace falta que sea un buen acceso venoso. Y como tú has dicho, es muy útil para fabricar medicamentos importantísimos para ciertas patologías. Porque de ese plasma obtenemos ciertos medicamentos que solo se obtienen del plasma, no de la donación de sangre, sino de la donación de plasma directamente con la máquina. Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Ya has visto, Andrés, esta es la primera vez que se incluye una máquina de extracción y donación de plasma. Y nosotros desde Alacantí TV enviamos un mensaje para todos aquellos que quieran donar y contribuir a esta causa, ya que este dispositivo de donación que se encuentra ubicado en la Plaza Seneca estará activo hasta las 9 de la noche. Gracias, Isabel. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pasado también por este maratón de sangre a media mañana y ha animado a la ciudadanía a llevar a cabo este acto tan solidario. Más de 250 bolsas se consumen diariamente en toda la provincia. Eso es muchas donaciones todos los días. Por eso, concienciarnos con campañas y con maratones como el de hoy, que en definitiva es intentar ganar nuevos donantes, que los donantes no dejemos de hacerlo y concienciar que cada vez que hacemos una donación estamos regalándole la vida a tres personas. Creo que eso, si lo piensas con esas cifras, te das cuenta de lo poco que te cuesta y lo mucho que significa. Así que estamos a tiempo. El día de hoy es muy, muy largo. Tenemos que venir aquí a la Plaza Seneca, al Centro Seneca, a hacer esa donación, a hacer esa muestra no solo de solidaridad, sino de amor y responsabilidad hacia los demás. Porque en cualquier momento puede hacernos falta la sangre que otro haya donado. No seamos en esos rácanos. Donemos, regalemos vida y vengamos hoy a Seneca. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante ha acordado hoy la adjudicación del contrato de obras para la ampliación del cementerio municipal Virgen del Remedio por 3,3 millones de euros. Con esta actuación, el cementerio de Alicante sumará un total de 2.550 nichos y tumbas, modernizará las infraestructuras, mejorará el entorno y aumentará las zonas ajardinadas. Estas obras se llevarán a cabo en la zona sureste del Campo Santo, en un ejercicio de 16.549 metros cuadrados, habilitando además dos nuevos accesos. También se ha acordado la reactivación de la ejecución del Parque de la Torreta, concretamente con la licitación del proyecto para concluir las obras. El anterior contrato se resolvió, como sabéis, a finales de noviembre del 23, tras completarse el expediente iniciado por la paralización de las obras por causas ajenas al Ayuntamiento, cuando éstas se encontraban casi a la mitad, con un 42,33% de ejecución. Con la licitación de la reacción del nuevo proyecto, avanzamos en el objetivo de poder retomar lo antes posible la finalización de esta zona verde central del barrio de la Torreta. La comunidad educativa del Centro de Educación Especial El Somni ha vuelto a protestar para intentar acabar cuanto antes con los barracones, una situación a la que han llegado tras la demora en la construcción de las instalaciones que deberían albergar definitivamente el centro. La comunidad educativa del Colegio de Educación Especial El Somni ha vuelto a protestar por la situación en la que se encuentran, cumplen 90 meses en funcionamiento y en la actualidad dan clase en aulas prefabricadas. Y el número de alumnos crece, pero este centro que ya hace como cuatro años que tendría que estar hecho y si no hecho, pues medio hecho, pues ni siquiera se ha movido tierra. Provisionalmente el centro se ha trasladado a unas instalaciones de San Joan. Tarde o temprano tendrán que dejar esas instalaciones, pero no es el único problema al que se enfrentan. El problema es que esto es temporal, nos lo han cedido de una manera temporal. Aquí hay un proyecto que tiene San Juan y claro, ellos en algún momento lo querrán llevar a cabo y nos van a pedir que nos marchemos por favor. Y aparte es que son dos plantas y no sé si habéis podido observar que hay mucha dificultad de movilidad. Entonces ya han habido varios accidentes por las escaleras. El Centro de Educación Especial El Somni es un proyecto que viene de largo y los costes para su construcción han ido aumentando, tanto que el sobrecoste sería de un millón y medio de euros más que entonces. Desde el 2016 que se inicia el centro, en el 18 es cuando el propio alcalde nos ofrece un terreno y en el 19 nos enseña unos planos. Unos planos que hoy cuestan un millón y medio de euros más que le tiene que exigir inmediatamente a Amazon que den ese dinero para iniciar las obras. Ya está bien de engañar a las familias, ya está bien de decirnos que se va a hacer algo cuando en los presupuestos del 2024 hay una línea de un euro para el Centro de Educación Especial El Somni. Los lazos naranjas y las reivindicaciones son ahora un símbolo con el que esperan, cuanto antes, desbloquear la construcción de este nuevo centro. La Policía Local de Alicante ha recibido en los últimos días los 250 chalecos antibalas, anticorte y antipunzón como parte del Plan de Renovación de los Medios de Protección y Defensa del Cuerpo que también contempla la incorporación progresiva de 120 armas cortas. El Ayuntamiento de Alicante ha destinado 197.000 euros a la adquisición de estos 250 chalecos que ofrecen a los agentes un sistema de protección personal frente a agresiones con arma de fuego de los calibres más usuales y ante cualquier tipo de arma blanca. Estas prendas de uso policial de altas prestaciones han sido certificadas según la normativa con uno de los niveles de protección de los paneles balísticos más exigentes y restrictivos. Otro elemento destacado de este programa de mejora del equipamiento del cuerpo de la Policía Municipal está siendo la renovación de la flota de vehículos. Falta justo un mes para que San Joan de Alacant celebre su Festival de Cine. Será entre el 21 y el 27 de abril. Esta mañana se ha celebrado una presentación del certamen en el Auditorio de la Casa de Cultura donde se han dado a conocer todas las novedades que presenta esta nueva edición. Apenas queda un mes para la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine de San Joan de Alacant 2024. Los próximos días, del 21 al 27 de abril, el municipio hará honor al séptimo arte y hoy hemos podido ver el cartel. Pues este año también va de musicales. Hemos querido hacer un guiño al musical Cantando bajo la lluvia y también si vemos ese perfil iluminado de noche, pues nos suenan muchos edificios, muchos perfiles de edificaciones de San Joan. Con lo cual lo hemos querido relacionar con el San Joan de hoy, con ese Cantando bajo la lluvia y un poco esa letra nos recuerda también al musical de La La Land. Con lo cual tenemos ahí tres relaciones que hemos intentado insertar en ese cartel musical. El certamen nacional de cortometrajes promovido por la Contajalía de Cultura del Ayuntamiento de San Joan es calificador para los premios Goya. Es comentaros que se han seleccionado los 26 obras que optan al ficus de oro de temáticas muy diversas y de contenidos que son tanto de dramas como comedias, como animación, como documental puro y duro. Y a ellos se añade, por destacarlo de manera especial, los cinco cortos que se han elegido que optarán al premio al ficus palomitas, una de las secciones nuevas, con vinculación local. Esa vinculación local puede ser, lo han comentado, tanto por sus creadores, como por el entorno, como por la historia que nos pueden hacer llegar. Entre las novedades del festival está la creación de dos nuevas categorías y galardones, como son una sección familiar de cortos, así como un premio al mejor cortometraje local. Y de San Joan nos vamos hasta El Campello, donde hoy ha arrancado una nueva edición de la Feria de Orientación Laboral y también en materia de formación para los más jóvenes. Laura Núñez está allí, en El Campello. Laura, cuéntanos. Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento del Campello, son muy conscientes de la importancia que tiene dotar de herramientas a los jóvenes para poder elegir su futuro. Por ello, un año más vuelve la Feria de Orientación Laboral del Campello, un espacio, como podéis ver, donde los jóvenes se pueden acercar y pueden ver de primera mano las ofertas que la población y la comarca les ofrece tanto en laborales como en materia de educación. Para los jóvenes, el momento de elegir una carrera profesional es una etapa de mucha incertidumbre. Seleccionar una vocación puede ser mucho más que decidir qué vas a estudiar. Por ello, desde el Ayuntamiento del Campello han vuelto a organizar la Feria de Orientación Formativo Laboral. En cuanto a educación, bueno, pues ya veis, a organizar estas ferias para que salgan lo más enriquecedidos posible y, bueno, intentamos apoyarles en su futuro al máximo. La feria consiste en una exposición de stands donde los interesados encontrarán información sobre recursos formativos y de empleo de los que dispone el municipio y sus alrededores. Aquí venimos a presentar sobre todo ciclos formativos, ya que aquí en Campello, por desgracia, no hay ningún ciclo formativo. Entonces, venimos a presentarlo porque allí, en Villajoyosa, para los alumnos es un sitio sencillo en el que ir, porque el tram va directamente desde Campello a la puerta del instituto. Lo que tenemos es que los ciclos formativos, tanto medios como superiores, tienen un 100% de empleabilidad hoy en día. Entonces, eso es importante porque no solo es estudiar algo que te gusta, sino que también después tenga una salida laboral clara. Bueno, estamos hoy dando a conocer los ciclos formativos del IES Ayuser, en el que tenemos los ciclos de la especialidad de agraria, desde la básica hasta el superior. El ciclo formativo de agrojardinería y composiciones florales, el medio de técnico en jardinería y floristería y el superior de paisajismo y medio rural. Este año se espera la asistencia de más de 600 alumnos y alumnas procedentes de los institutos El Clot de Iyot, Enric Valor, Colegios Salesianos, Liceo Francés Internacional, alumnado de El Hop y la Escuela para Adultos Municipal. Y también en el Campello hemos vivido una jornada de actos por la fiesta de San Josep. La programación ha estado concentrada en la plaza de la iglesia, congregando a cientos de personas durante todo el día. Comenzó la fiesta con la esperada actuación, sobre todo por los más pequeños, de Dani Miquel y el Mamemimo Music. Y por la tarde se sucedieron talleres y cucañas, la actuación del mago Hugo y el tradicional correfoc infantil, y además de más actividades que finalizaron con la chocolatada con buñuelos típicos de todas estas fechas. Vamos a reivindicar una fiesta popular del día de San Josep. Que no se perguen las tradiciones y que la gente estiga por la labor y que los ayuntamientos y los políticos apoyen toda la labor que están haciendo todas las asociaciones, tanto culturales como asociaciones de ball, de todo tipo. Eso nos reivindica como personas y por lo menos tenemos una cosa que se dice amor propio para la fiesta y que mientras tengamos salud, aniremos a hacer todo, sin ser más. Vamos ya con la actualidad deportiva. Hitor Baró, buenas de nuevo. Una pena. El fin de León. A dos penaltis, Andrés, a dos penaltis. La Copa tiene estas cosas y E.O. Norneo Alicante estuvo muy cerca de dar la sorpresa frente a Cangas. Tuvo opciones incluso de haber ganado el partido antes de llegar a esa tanda de los penaltis, pero dos errores en los dos primeros lanzamientos desde siete metros condenaron al conjunto de Fernando La Torre, que vio cómo se le escapaba una oportunidad única de tumbar a un equipo de Asoval y tener una nueva ronda de Copa. El técnico lo veía así al finalizar el partido. Sí, bueno, ya hemos visto el equipo una grandísima segunda parte, que, bueno, no hemos sabido rematar en el momento clave. Hemos tenido ahí dos acciones para meter gol en Sudamérica, no lo hemos gestionado bien y nos ha llevado a la prórroga, ¿no? Bueno, luego en la prórroga, bueno, desde un toma y daca, ya hemos conseguido ahí in extremis empatar y, bueno, en los finales, pues, pues, no hemos tenido la fortuna, ¿no? Entonces, bueno, pero contento por la entrega, contento por, yo creo que por el espectáculo que andan los jugadores y yo creo que los aficionados hoy se pueden ir orgullosos de su equipo a pesar de no haber podido pasar la eliminatoria. Y hoy el que tiene la oportunidad de pasar esta ronda de Copa es balonmano Agustinos. Tiene un rival de su misma categoría. Se mide a uno de los equipos candidatos al ascenso, como es Guadalajara, pero lo hace en la catedral con el premio. Si consigue la victoria, de toparse con un auténtico equipazo en la siguiente ronda. A partir de las 7 de la tarde, el conjunto alicantino tratará de apurar sus opciones en esta copa. Un partido, a priori Andrés, más asequible que el que tenía ayer, en este caso de Honor de Alicante. A ver si lo solventan esta tarde, tenemos Sportalacante. Balonmano, pero las chicas de Honor de Alicante nos van a visitar ya con la permanencia en el bolsillo. Siempre seguido mejor con el objetivo conseguido. Ahí torteemos luego. Hasta luego. Nosotros nos despedimos por hoy. Como siempre, les vamos a recordar que pueden seguir informados a través de la página web, redes sociales y aplicación para móviles de Alicante y Televisión. Les dejamos con el tiempo, con Jordi Payá, y regresamos mañana con toda la actualidad. Recuerden, hasta las 9 de la noche, posibilidad de donar sangre, donar vida en el Espacio Seneca. Pasen buena tarde. Gracias por ver el video.